Y nos vamos otra vez para avanzarle, Diego, mira, de una vez Ay, si quieres... Ah, por aquí está Saludos Piña desde Oregon, muy bonitas transmisiones, Lulu Valdés Saludos Piña de parte de mi papá, Don Víctor García Y mi papá quiere mandar saludos para su papá, Don Francisco García Y para todos sus hermanos y hermana en Chicago Y para todos los del Ranchito de la Cruz Muchas gracias, mucho gusto, Don Víctor Un abrazote para usted, un abrazote para su papá Don Francisco, cuídese mucho Y que siga disfrutando de su familia Con salud Ana López y su esposo El Valedor Un abrazote Muchas gracias por estar con nosotros Yo ahorita voy por la calle Zaragoza, voy al doctor Con el doctor Laura, ustedes saben que es Mi médico de cabecera desde hace 15 años Mi mentor, mi orientador Una persona, levántala así, él me ha orientado para guiar muchos de mis movimientos Muchas veces me orienta de una forma muy sensata Él es una persona muy sensata, muy tranquila y muy Pues él nació como con un don Como para dar consejos, como Él así nació Con un don y aparte pues estudió medicina Entonces Una persona que yo le tengo toda la confianza como médico Le digo también muchas decisiones Él es mi Mi asesor En muchas situaciones Personales y del trabajo y del canal Él me asesora Entonces Estoy muy contento y si Traigo una Como una infeccioncilla En la garganta Entonces es mejor Que él me Que me dé una revisadita Martín Muñoz Para Citlal y Chaires Muchos saludos Ah por aquí Mira Aquí está La funeraria Torres Buenas tardes Adiós La funeraria Torres Ahí están los números de teléfono De contacto Aquí Este El día que tristemente falleció Mi papá Pues yo luego Luego le hablé al doctor Lauro Ahí está el doctor Lauro Le dije El doctor falleció mi papá Le dije Ocupamos una 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 caja Escogimos una caja Bien bonita De la Virgen de Guadalupe Aquí con el doctor Pero Y él andaba enfermito También el doctor Andaba enfermito Y No se portó bien Pues él es una persona Aparte Muy sensible Muy amable Muy Este También Pues es un amigo muy querido Su esposa La señora Vicky También es como mi De mis mamás adoptivas Vamos a saludarla Hola mamá Vicky Un poquito atrasado Es que ando Ando ronquillo Yo también No se preocupe Andamos igual Ya ando mejor Gracias a Dios Pero No me dio tan fuerte Pero ya ando Ya ando Gracias a Dios Bien ¿Cómo está? Pues bien Dentro de lo que acaba De anoche Tuve fiebre Y ya ve Mi mamá también estuvo Ronquilla Y así con Con síntomas Pues andaba Angripadilla Y con mucha tos Y vinimos La traje aquí con el doctor Hace como un mes Y el doctor dijo Tómese unas pastillas De estas Y ya cuando se sienta mejor Ya las tome Y ahí las guarda Porque esas sirven mucho Y mi mamá me dijo Anoche Que me escuchaba Que no me dormía Ya casi eran las cuatro Y yo no me dormía Porque me tomé Unas Tylenol Y no se me bajaba La fiebre Y me dijo Mi mamá Tómese una de las Estas que me quedaron Las que me dio el doctor Porque esas sí son buenas No me las tome Como a las media hora Así se me bajó Y ya empecé Me dormí Luego dejó Ah que bueno No que bueno Si a mi también No me dio tan fuerte Pero gracias a Dios Andamos bien No que bueno hijo piña Pues siempre aprovechando Para agradecerle Por su amistad De 15 años Y que sea una de mis mamás Adoptivas Claro que si Ya sabe hijo Lo quiero mucho Y es De mis hijos Adoptivos Predilectos Pues cuantos más Tiene adoptivos Tengo nomás Otros dos El chiquilín También me dice mamá Y otro muchacho Nomás que ahorita No me acuerdo Un amigo de Víctor Que también me decía Pero nomás Pero usted es el Usted es el uno Ah bueno Aquí con mi mamá Aquí con mi mamá Vicky A veces encuentro Aquí he encontrado Unos shorts Aquí encuentran Sus playeras Y hasta Hasta sus tenis Para hacer deporte Las muchachas Los muchachos Aquí en la En la famosa calle Zaragoza Cada vez más bonita Esta calle Muy transitada Muy transitada Así es Aquí estamos A sus órdenes Muchas gracias Voy a pasar aquí A consulta Muchas gracias Gracias mamá Vicky Aquí Al consultor Del doctor Lauro Guerrero Torres Que estuvo Muchos años Allá No me acuerdo Cómo se llama Esa calle Pero allá Por la calle Morelos Estuvo como 30 años allá Y aquí tiene Como un año Y medio Que se vino Aquí a A este En su consultorio Buenas tardes Doctor Si se puede Quedar ahí De pie Un momentito Mire me voy A poner aquí No me le voy A acercar mucho Porque a lo mejor Ando infecciosillo Porque traigo Algo en la En la garganta Si cabemos Bien ahí Diego Muy bien Y vengo a que Vengo a saludarlo También a mi mamá Se le acabó De un medicamento Ahorita le digo De cuál Para llevarle Y Y ahorita Que terminemos La transmisión Para que me Me haga favor De darme una consulta Y de revisarme Hola piña Buenas tardes ¿Cómo están? Pues De los medicamentos Que le dio a mi mamá Unos que son para fiebre Así Una cajita azul Y me dijo Mamá Porque usted le dijo Tómesela ya Cuando ya no tenga fiebre O así ya no se la siga tomando Y dijo Y guárdela Porque a veces Porque a veces le puede servir A usted o a piña Cuando anden Con fiebre Y me dijo Mi mamá Tómese de esa Y si me sirvió Y si me dormí El Coribeno Es un medicamento Bueno para la fiebre Actúa rápido Y dura un poco El efecto Seis horas Bien No sé Ya se le andan pasando Yo creo Ya se le notan Los ojillos Ayer estuve En Huejuquilla El Alto Jalisco Y yo si me empecé a notar Fui a grabar una Pues fui con un amigo Yo iba como invitado No iba contratado Iba como invitado Con el buen amigo Tayo Él me regaló Esos micrófonos Y ellos Le hicieron una fiesta sorpresa De sus 53 años Y vienen de Chicago Y le festejaron Ayer Y desde que llegué Sí me estaba sintiendo Así como medio extraño Y ya en la noche Ya me empecé a sentir Dije a mi mamá Tengo algo aquí Como que siento ardor Y corre en la garganta Y dije Se me hace que al ratito Me va a dar fiebre Pues que ha sido El trabajo Que ha traído El sol Luego el frío Y las bebiditas frías Yo creo el agua Fresca Oiga El señor Tayo Tayo me dijo Tayo 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 es un señor Que una vez Platicó con él Que él tiene como un estudio Para transmitir Sí Platicamos a distancia Yo aquí en mi casa Aquí en Valparaíso Y él en Chicago Me hizo una entrevista Para Radio Huejuquilla Hace como dos años Poquito Poquito menos de dos años Sí, sí Sí me acuerdo De esa transmisión Sí la estuve viendo Pero yo tenía la idea Que él tenía el estudio En Huejuquilla Está allá en Chicago Qué bueno Platicó cosas bien interesantes Y tiene unos hermanos Que fueron militares Uno que estuvo En el estado mayor presidencial Ellos apellidan Madera Canales De ahí de Huejuquilla Y ya están jubilados Los que fueron militares Y me estuvo platicando Que él Muy emocionado Y todo quedó grabado Que él le dio el pésame A Carlos Salinas De Gortari Cuando era presidente Cuando falleció La mamá de Carlos Salinas Y dijo Él es un señor chaparrito Carlos Salinas Dijo chaparrito Como yo Pero tener enfrente Al presidente Y darle un abrazo Y unas palabras Dijo Híjole Si se ponía uno Dijo yo Saliendo de un pueblo Tan chiquito De tres mil habitantes Y estar frente Al presidente De la república Entonces Nos compartieron ahí Son personas muy agradables Esa familia En general La gente de Huejuquilla Es muy Muy dinámica Muy sencilla Muy agradable Sí Sí lo vi Está Bueno para platicar El señor Sí Bueno entonces amigos Voy a tomar aquí asiento Nada más Mande Ay sí perdón Perdón Deje de aprovecho Porque lo van a saludar Doña Rosa Y don Luis Están en Houston Texas Y Francisco Sierra Claro En Denver Doña Rosa Don Luis Muchos saludos A Francisco Muchas gracias Por todo su apoyo Aquí Le mando saludos Ana López Su apellido de soltera Es Ana Orona De aquí de La Zapata Saludos Al doctor Lauro Guerrero Un gusto verlo nuevamente Gracias Igualmente Ana Muchas gracias Saludos Saludos Gracias.